¡Largaron el premio Ricardo López, Raúl, Emilio, Allende! Sale muy junto a los tramos iniciales, trata de tomar la delantera por la lateral de la pista, el participante número 2 Saca pequeñas ventajas sobre el número 6 que viene por interés, le va a presentar lucha en los tramos iniciales La tercera colocación es para el participante número 3, Sectemoriente La cuarta colocación la viene disputando el competidor número 4, el recorrido del primer metro de la prueba Y en la delantera comoda las acciones, el número 6 va sacando medio cuerpo de ventaja sobre el número 2 La tercera colocación es para el 3, 4, 4, abandonaron el coro, recta final último, 500 metros de carrera Y viene adelante por el centro de la pista número 6, va sacando pequeñas ventajas sobre el número 2 Que viene cargando fuerte por el centro de la pista, se viene mandando el número 4 y abierto la recarga El número 5 por dentro, buscado puntero, el competidor número 1 enredo faltando ya Los últimos 200 metros de carrera y pasa a la delantera, el número 4 se va sacando ventaja sobre el número 2 Competidor número 3 y el número 1, faltando ya los últimos 100 metros de carrera Por el lado interior el 4, Interpassion va sacando ventaja sobre el 2, el 1 y el 3, 50 metros finales Se va a imponer el 4, Interpassion con Jorge Pérez de la caballeriza La Vieja Y cruzaron el disco ¡No!